Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de electrónica En esta ocasión, creo que este es el primer video que hacemos Hablando acerca de los televisores muy conocidos como chinos O de marcas que no son muy reconocidas en nuestros países Y puedo estar seguro que en cada uno de los países donde estamos Nos vamos a encontrar con estos tipos de televisores Y aún no solamente LCD, sino que todavía China está fabricando televisores tipo TRC Entonces vamos a hablar un poco acerca de las fuentes Tipos de fuentes que podemos encontrarnos en estos televisores Este es el primer video de esta serie hablando acerca de los tipos de fuentes Así que vamos a empezar He escogido por aquí este diagrama Que como podemos observar es la fuente conmutada de un televisor chino En este caso esta fuente está conformada por transistores Por aquí podemos ver la entrada, todas las etapas Puente de rectificación, filtraje, entre otros elementos Entonces como vemos vamos a encontrar televisores de origen chino Con fuentes transistorizadas O que llevan transistores para su control Así que debemos estar bien pendientes De digamos si se nos ha dañado el televisor O encargamos una reparación Y si la fuente es con transistores Debemos estar pendientes de revisarlos ¿Listo? En este caso Algunas marcas muy famosas pues De esos televisores Tenemos el Hitesh, Imaco, Imperial, Lenko, Continental y Emerson Los que usan fuente transistorizada Van a usar más o menos un mismo esquema Entonces comenzando vamos a tener por aquí Un transistor regulador En este caso el SWV513 Que lo vemos aquí ¿Listo? Ese es uno de los primeros transistores Con que nos vamos a encontrar También En algunas ocasiones Vamos a poder encontrar allí Un transistor tipo ModFet De potencia ¿Listo? Si nos lleva el Este transistor normal Vamos a encontrar Un ModFet de potencia También vamos a encontrar En este caso el V533 Que va a ser un transistor detector De error ¿Listo? El V533 Aquí lo podemos ver Y finalmente Vamos a encontrar también El optoacoplador VD515 Son Transistores Y optoacoplador Que debemos tener en cuenta De revisar Cuando Tenemos una fuente De Un TV De estas marcas Que está presentando problemas Son transistores Claves Que hay que revisarlos Que si no están En su correcto funcionamiento Pues la fuente No se va a iniciar Fallas típicas Que podemos tener En este tipo de fuentes Pues Una de ellas Es que cualquiera de estos transistores Es que cualquiera de estos transistores Se cruce ¿Listo? O entre en corto Y de esta manera Pues no va a trabajar Correctamente También debemos estar pendientes De estos filtros En este caso El 505 El 506 503 504 ¿Listo? Vamos a estar pendientes De revisar Esos filtros Ya que presentan Fallas Así que Bueno amigos Este ha sido el primer video Hablando un poco acerca De la televisión De origen chino En este caso Cuando la fuente Es con Transistores En un próximo video Veremos otro tipo De fuente Que usan Estos televisores No siendo más Me despido No olviden suscribirse Y nos vemos En el próximo video